Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Todos los días son así, no podía imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz, despierto cada día en medio de un huracán Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no La casa sobre mí se derrumba, al portero no le puedo encontrar Los vecinos me vigilan y escuchan, no aguanto en este lugar Mete en una coctelera, tú en un terremoto y un volcán Sí, y tendrás esta escalera Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí no, aquí no Vayan presidente, mis funciones Váyase señor Cuesta, váyase Vecina En chino fino tienen todos mis vecinos Si no, vente pa' mi piso, vente pa' el barrio primo Que te quiero y enseña Donde lloran los payasos, cacos nos roban Y las piedras siempre tienen algo que contar Vecina, cotilla, vecino, canchino en el edificio No se puede estar mirando, se aprende, depende del día, la noche Se pira, repita, se puede, las pilas, se casa, se casa Se paran, vecina, cotilla, no paran, bla, bla, bla Bla, bla, todos los días son así No podré imaginarlo cuando vine aquí Solo buscaba algo de paz Y despierto tu mejito en el suracán En chino fino tienen todos mis vecinos Si no, vente pa' mi piso, vente pa' el barrio primo Que te quiero y enseña Donde lloran los payasos, cacos nos roban Y las piedras siempre tienen algo que contar Mete en una coctelera Un pueno, un terremoto y un volcán Si tendrás esta escalera Vecino, vecina, estilo puro callejón Así llego Escucha, que me da igual que esté todo y hablando Y hablando, y hablando Y yo creo que me voy a quedar Aquí no hay quien viva Pero que me quedo, que me quedo Escucha, primo Que yo me quedo aquí Aquí, 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 aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no No, no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí no, aquí no Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí, aquí, aquí no hay quien viva Aquí, aquí, aquí no hay quien viva No